La Policía Federal Argentina tiene un laboratorio que pertenece a la División Operaciones del Departamento de Delitos Ambientales, en el cual tiene dos líneas de estudio, una línea de estudios físico-químicos y otra línea de estudios biológicos. Nosotros evaluamos y efectuamos informes de gabinete acerca del impacto ambiental que puede suscitar en toda la República Argentina. Los escorpiones son arácnidos que no aparecieron recién, aparecieron hace 425 millones de años en la Tierra. Puntualmente en nuestro país tenemos dos familias, los bútidos, que son los peligrosos, y los botriurides, que son los no peligrosos. Absolutamente todos los escorpiones son venenosos. Eso implica que nos pueden infligir algún tipo de daño. La diferencia fundamental entre las dos familias son tres estructuras morfológicas. A nivel de las pinzas, aquellas especies que son peligrosas, las pinzas son largas y finas. En aquellas especies que son no peligrosas, las pinzas son cortas y robustas. Otra de las características que nosotros evidenciamos entre las especies que son peligrosas es que en su colita, como lo conocemos vulgarmente, está rematada en un aguijón. Debajo de ese aguijón podemos observar la presencia de una apófisis subacicular, es decir, como si tuviese un doble aguijón. Esto es minúsculo, no es tan perceptivo. En cambio, las especies que no son peligrosas, podemos observar simplemente la presencia de un aguijón. Y por último, una de las características que podemos evidenciar es en su esternón, que está ubicado en la parte ventral del escorpión, un esternón simple, una placa simple, en las especies que son peligrosas. En las especies que no son peligrosas, podemos encontrar que la parte posterior del escorpión forma como dos placas. Esto lo pueden ver los especialistas bajo un estereoscopio. Cuando uno ha sido picado por un alacrán, lo que corresponde es, en primer lugar, enfriar la zona. Al enfriar la zona se produce una vasoconstricción y se retarda las horas o los minutos que el veneno se va absorbiendo. Y llevarlo rápidamente a un centro asistencial. De cada 100 picaduras de alacranes, solamente 10 necesitan lo que se llama el suero anti-alacrán. Tenemos una ventana que idealmente es de 30 minutos, pero que perfectamente puede extenderse hasta las dos horas. Ya después de las dos horas, el suero anti-alacrán se aplica, pero es mucho menos efectivo. Y una de las cosas que es importante para saber si es necesario aplicarlo o no, pasa por identificar la especie de alacrán. Una de las primeras síntomas son de tipo vegetativo, náuseas, vómitos, diarrea, lleva a trastornos respiratorios, la incapacidad de respirar, hacen insuficiencia cardíaca, pueden llegar a ser, en algunos casos, hasta pancreatitis. Lo que sí es muy importante, el dolor tremendo en la zona donde ha sido picado. Dos de las prevenciones básicas que hay que tomar con la aparición de escorpiones es fuera del domicilio y dentro del domicilio. Dentro del domicilio, una de las prevenciones primarias que debemos tomar es el uso de mosquiteros. El uso de mosquiteros en puertas, el uso de mosquiteros en ventanas, a su vez el uso de mosquiteros en las rejillas. Porque estos animales habitan también en las cañerías, debido a que sus potenciales presas, por ejemplo las cucarachas, habitan en el mismo lugar. Otra de las prevenciones que nosotros podemos tomar es bloquear con burletes las entradas de las puertas, porque estos animales se pueden desplansar. Son minúsculos, miden 6 centímetros aproximadamente, por decir un promedio, con lo cual pueden pasar fácilmente por debajo de las puertas. A su vez, tapar las oquedades. Es decir, todos aquellos resquebrajamientos que puede haber en la pared, debemos taparlos porque son formas que se ocultan en lugares oscuros. Cuando nos levantamos, supongamos nosotros nos vamos a dormir y al otro día nos tenemos que levantar, debemos sacudir bien la ropa, debemos sacudir nuestro calzado, debido a que a la noche ellos lo ven no como un calzado, sino como un potencial refugio en donde pueden pasar la noche. Otra de las prevenciones que tenemos que tomar son fuera del domicilio, es decir, peridomiciliarias. Debemos recolectar la hojarasca, debemos recolectar la basura, debido a que en esos cúmulos habitan cucarachas, habitan arañas, habitan grillos, son potenciales presas del escorpión, con lo cual se va a quedar en ese territorio. Invitamos a la población toda a que se acerque al laboratorio de la sección de apoyo técnico, naturalmente que pertenece a la Policía Federal Argentina, para que en caso de que atrape un escorpión y tenga dudas sobre si es peligroso o no es peligroso, pueda acercárnoslo y nosotros vamos a hacerle la diagnosis correspondiente.